¿Alguna vez te has sentido insatisfecho con lo que tienes, siempre deseando o envidiando lo que otros poseen? ¿Has pensado cómo sería tu vida si dejaras de quejarte y empezaras a valorar lo que tienes? Hoy te contaré la increíble historia de Leonora, una vaca que se quejaba por todo, pero recibirá una lección que cambiará su vida para siempre. Prepárate para descubrir una lección de vida que te hará reflexionar sobre la verdadera fortuna, que dejará un mensaje que resonará en tu corazón. Comencemos. Leonora era una vaca, pero no una vaca cualquiera. Poseía una inteligencia y astucia que la distinguía de las demás. Sin embargo, su vida estaba teñida de un descontento eterno. Se quejaba de su establo, siempre húmedo y frío, envidiando el de los caballos, lujoso y cálido. Siempre se quejaba de su pasto, escaso y monótono, envidiándola de los humanos con deliciosos pasteles y frutas variadas. En fin, siempre se quejaba de su vida y todo eso la amargaba bastante. A pesar de sus destrezas y talentos, sentía que la vida nunca era suficientemente buena o justa para ella. Un día, cansada de su rutina, Leonora decidió arriesgarse. Había oído de la sabana de un león llamado Samu, sabrosa y nutritiva como ninguna. Pero había un problema, Samu era un león muy soberbio y no era de muchos amigos, y con un temperamento fiero que mantenía su territorio bien definido. Leonora, sin embargo, confiaba en su astucia y decidió aventurarse. La noche era oscura y ventosa cuando Leonora se adentró en el territorio de Samu. Su corazón latía con fuerza mientras sus pezuñas la llevaban rápidamente hacia la gran sabana. Estaba a punto de lograrlo cuando de pronto una sombra enorme y aterradora la cubrió. Era Samu, que la había atrapado en el acto, su pata postrada suavemente sobre la cola de Leonora, impidiéndole huir. Leonora tembló, creyendo que había llegado su final. Sin embargo, Samu, con una mirada de curiosidad, le preguntó por qué había arriesgado su vida por un poco de pastura. Leonora, con su corazón aún latiendo con fuerza, desahogó sus frustraciones, sus quejas y su envidia de aquellos que creía tenían una mejor vida que ella. Samu escuchó con interés y, tras una pausa, propuso un trato. Le ofreció trabajo a Leonora con la intención de ayudarla a entender por qué la vida la trataba tan mal y por qué otros tenían cosas tan positivas que ella no. El trabajo consistía en que la vaca debía hacer todo lo que Samu le indicara. A cambio, no sólo le ayudaría a entender esa vida de la que tanto se quejaba, sino que le daría una abundante provisión de la apreciada sabana que tanto ansiaba, cada vez que Leonora realizara algún mandado para él. La vaca, viendo en esto una oportunidad para cambiar su suerte, aceptó sin dudarlo. Los días pasaron y Leonora trabajó arduamente. Samu, sin embargo, era un jefe exigente y a menudo desconsiderado. Obligaba a Leonora a hacer tareas difíciles y peligrosas, como recolectar frutas de árboles donde solían descansar depredadores como tigres y leopardos. La mandaba a buscar trufas en el bosque lleno de serpientes, de las que tenía que esconderse y huir constantemente. Sin embargo, Leonora perseveraba, temerosa de perder su buena fortuna y ansiosa del reconocimiento de su patrón. Pero a pesar de su duro trabajo, Samu siempre encontraba algo de que quejarse, las frutas no eran lo suficientemente dulces o las trufas no eran lo suficientemente grandes. Leonora sentía que por más que se esforzaba, nunca lograba satisfacer al jefe, pero no se atrevía a protestar, temiendo perder el trabajo y la deliciosa sabana que éste le proporcionaba. Un día, Samu le ordenó a Leonora ir al arroyo que estaba bajo la cascada para recoger las piedras más brillantes que pudiera encontrar. Aquel arroyo estaba lleno de corrientes peligrosas y criaturas salvajes, pero Leonora, deseosa de satisfacer a su jefe, se aventuró a cumplir la misión. La luna era una delgada tira en el cielo nocturno, el agua se precipitaba en una cascada de espuma blanca rugiendo con la promesa de un peligro inminente. Leonora tragó saliva y brincaba entre las piedras que sobresalían de la furiosa corriente. Sus grandes ojos buscaban las piedras más brillantes, su única esperanza de complacer a Samu. Sus pezuñas estaban mojadas, su cuerpo temblaba de frío y agotamiento, pero cada vez que encontraba una piedra brillante, una pequeña chispa de esperanza encendía dentro de ella. Estaba por recolectar la última cuando un leopardo saltó hacia ella, sus fauces abiertas revelando una hilera de dientes afilados. Por suerte, la vaca alcanzó a zambullirse bajo el agua justo a tiempo. Nadó y nadó hasta que por fin pudo salir. A pesar del agotamiento, Leonora sintió un destello de triunfo. Había logrado lo imposible. Ahora sí, no había forma de que el león no reconociera tan grande esfuerzo. Exhausta y temblorosa, Leonora entregó las piedras a Samu, pero el león apenas las miró y se quejó de que no eran suficientemente brillantes. Aquella reacción fue la gota que derramó el vaso. —Basta, Samu, exclamó Leonora, su voz llena de determinación. —Ya no aguanto tu desdén. Trabajo duro para ti y todo lo que haces es quejarte de mí. —Me voy. El león miró a la vaca con aún más desprecio. —Eres tonta y malagradecida. —¿Sabes cuánto vale la sabana que yo te ofrezco? ¿Sabes que yo soy el único que te la podría dar? Leonora se mantuvo firme y le dijo, no sé ni me importa. Solo sé que no pienso permanecer en un lugar donde no se me valora. En ese instante, la expresión de Samu cambió, volviéndose serena y armónica. Entonces, Leonora, dijo Samu con suavidad, he cumplido con mi parte del trabajo, esa de ayudarte a entender por qué la vida no es tan bondadosa contigo. La vaca estaba confundida. No entendía ese cambio de actitud ni mucho menos la lección que según Samu le había enseñado. —Ahora ves lo que sucede, continuó Samu, cuando te la pasas quejándote de las cosas que tienes, que con mucho esfuerzo la vida y quienes te rodean te ponen en el camino. Leonora se quedó sin palabras. Reflexionó sobre las palabras de Samu y finalmente comprendió. Recordó todas las veces que había despreciado lo que tenía, quejándose en lugar de apreciar. Se dio cuenta de que había alejado a las personas y oportunidades valiosas con su actitud negativa. Si tú estás dispuesta a abandonar a quien te trate solo con quejas, con desprecios y sin una pizca de gratitud, que te hace pensar que todas las bondades de la vida no te abandonarán igual si tú solo te quejas de ellas. Aquellas palabras cambiaron la vida de Leonora, quien comprendió que la verdadera riqueza no está en lo que deseamos, sino en aprender a valorar lo que ya tenemos. Su viaje le enseñó que la gratitud es la clave para una vida plena y que solo cuando dejamos de quejarnos, podemos realmente apreciar las bendiciones que nos rodean. Recuerda, cada día es una oportunidad para ser agradecido por lo que tienes y por las personas que están a tu lado. No dejes que la envidia o el descontento nublen tu visión de las cosas buenas que la vida te ofrece. Como Leonora, todos tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas con una actitud de gratitud y aprecio. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte y compartirla con aquellos que necesitan un recordatorio de lo valioso que es apreciar cada momento. Hasta pronto.